Bienvenidos a Lucatriciano Cuero. Soy Sonia Molina, propietaria de la firma. Los invito a conocer nuestros productos. Somos una empresa familiar que desde el año 1996 nos dedicamos a la industria del cuero. Nuestros artículos son 100% cuero vacuno y podes instalarlo vos mismo. Tu volante es único, por eso te brindamos una excelente atención personalizada. Contamos con una excelente atención post venta. Lucatriciano Cueros, funda 100% cuero vacuno.